Bueno, encantadora, ¿verdad? Enseguida les contaremos la historia de Ángela. Muy buenas tardes, pero antes, las caras de la actualidad. Empezamos de nuevo en Marbella. Ya tiene las maletas hechas Michelle Obama. Que sería divertido molestar al tráfico. Y ahora, observen estas imágenes. Es la estampa que se encuentran cada día los veraneantes y los habitantes de Motril. Y seguimos en Estados Unidos y no se pierdan el temple de esta dependienta. Ella trabaja en una tienda de móviles en Florida y estuvo a punto de ser atracada, pero se salvó ella solita, ablandando el corazón del ladrón. ¿Qué cómo? Apelando a... Bueno, pues no, a pesar de los buenos deseos, no tuvo exactamente un buen día, porque sí robó en otra tienda, pero enseguida. Solo faltan horas mañana. Y hoy es el primer día del verano sin alertas por calor, aunque hay lugares que han pasado no solo un verano, sino nada menos que... Aún no saben cómo ni quién ha sido, pero el mayor incendio de este verano ha sido provocar... Escuchan, seguimos con más temas aquí en Gente. Lo de los viajes del Imserso a Benidorm es fabuloso, de eso no hay duda y todo el mundo sale beneficiado. Pero otra cosa es que la población te envejezca y eso es lo que preocupa a los de Benidorm, que allí cada vez viven menos jóvenes, incluso van a tomar medidas para evitarlo. Conozcan a Ángela, a la que su nombre le viene que ni pintado. Ella tiene 10 años, se estaba bañando con su abuelo Fernando en el faro de Navidad y se dio cuenta de que su abuelo se estaba descontrolando, empezó a tragar agua, casi, casi se ahoga si no llega a estar ella. Ella misma, Ángela, con sus 10 años, nos cuenta esta historia feliz. Y hoy en el programa nos ha impactado una historia ocurrida en Burgo de Osma. Una campana que pesaba 250 kilos se ha caído desde el campanario. Ya les habíamos dicho, más de 5 kilómetros de playa perfecta. Tiene helipuerto, tiene policías que van en moto acuática, tiene rampas para minus válidos, incluso 3 máquinas para recuperarte si te da un ataque al corazón. Ahora sí, quieren saber... Estamos en agosto y qué mejor momento para presentarles a los que hacen. El agosto es gente que lejos de estar de vacaciones... Y qué perfecto, qué estupendo sería el verano si no fuésemos tantos y todos al mismo sitio. Y venga a hacer cola, da igual que sea en la tienda, que en el cine, que en la ducha de la playa, a guardar turno y a esperar. Lo dicho, que en agosto irse a la costa es ir a hacer cola. Para que si tuviésemos que pagar la publicidad que ella, que su viaje nos hace gratis, nos costaría 800 millones de euros. Este es el resultado del estudio de una agencia de comunicación y este es el impacto de la primera dama norteamericana. Y vean ahora, un auténtico búnker contra el calor. Es una especie de refugio nuclear, pero contra las altas temperaturas. Hay familias que tienen una estancia que se mantiene fresquita hasta en pleno verano. Y estos son algunos de esos afortunados. Y el peor incendio que llevamos en España, en lo que llevamos de verano, ha sido provocado. En Villanes, en la playa también los hay que se van al extranjero y otros, los más nostálgicos, se van al pueblo. En Lores, en Palencia, en invierno son 11 habitantes. Esperan con ansia el verano, cuando se les llenan las calles de gente que van a pasar allí sus vacaciones. Bueno, volvemos aquí a España. Mucho cuidado ustedes con hacer deporte a 40 grados. Si no se pusieron a tono antes del verano, ya saben aquello de la operación bikini, no podrán hacerlo ahora. Ahora, el hombre que provocó ese gran susto este domingo en el rastro de Madrid, que descontroló su furgoneta, ha querido explicarse. Y estas son sus palabras. Bueno, pues han sido las palabras de un hombre arrepentido. Ahora, les pido que se fijen en esta estampa. Antes, en agosto, las ciudades... Gracias. Gracias. Gracias.